En el 2017 Gustavo, Cori es tu novia Yes Gustavo, te amo Cori Te adoro Cori Muchísimas gracias 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 Que es el hombre y yo soy la difícil Ok Dijerles Me voy a meter de rincón a esta mujer Dijerles Para escuchar las cosas ¿Y el beso? No va a dejarle el beso No va a dejarle el beso No, la gente está pidiendo que Cori le dé el beso a Gustavo ¿Por qué Cori que le dé el beso a Gustavo? Estamos en mi Facebook. Pero no importa, después hago yo uno en mi Facebook. No, bueno, yo te lo doy. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué difícil, Gustavo! No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!